Durante su conferencia de prensa matutina el presidente, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la corrupción y al respecto señaló al expresidente Carlos Salinas de Gortari como el padre de la desigualdad moderna. ¿Saben en qué sexenio creció más la desigualdad? En el sexenio de Salinas, Salinas es el padre de la desigualdad moderna, estamos hablando conceptualmente, no políticamente, conceptualmente añadió que en cada sexenio solo se detenían a los peces gordos y no a los verdaderos culpables de la corrupción. Y la desigualdad. Mi condena es al régimen, si queremos sancionar enjuiciar a responsables vamos con los de arriba, a los que impulsaron el modelo, quienes estaban a la cabeza de los gobiernos y si es abajo porque a unos sí y a otro no, imaginen el daño que provocaron quienes causaron este régimen de corrupción, privilegios, a quienes hasta les pagaban para aplaudir todavía hay algunos que siguen defendiendo la política neoliberal sobre la corrupción, señaló que cuando México se comenzó a medir en el índice de corrupción no estaba en una mala posición, pero que ahora está en una de las peores, además reveló que antorcha campesina está bajo investigación por el manejo de concesiones de pipas y gasolineras entregadas durante sesenios pasados, sociedad todo se está investigando, lo del manejo de las estaciones de distribución de combustible, de transporte, todo, es una investigación que se está haciendo, incluso interviene en esto inteligencia financiera de Hacienda López Obrador, también adelantó que hay información, que ya se entregó a la Fiscalía General y el tema de antorcha campesina, como del robo de combustible, no es cosa exclusiva del sexenio pasado. ¡Gracias!